Es Amari la principal sospechosa de la muerte de su pareja Lefty SM Aquí le traemos más detalles sobre la muerte de Lefty SM Pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este video Como muchos de ustedes ya saben, Lefty SM fue asesinado el pasado 2 de septiembre Luego de que presuntos delincuentes entraran a su hogar y impartieran varios disparos Frente a su esposa y a sus dos hijos Un caso que ha dejado a todo el pueblo mexicano en tristeza y en shock Y todos piden justicia por Lefty SM Y es que a pesar de que muchísimas personas han señalado como al lobby Como al principal sospechoso de la muerte del rapero La policía no ha tomado cartas en el asunto Ni ha abierto un expediente en contra del lobby Señores, personas cercanas al Lefty SM señalaron a esta persona Como que quiere matar a diversos raperos Algo que hasta el momento no se ha confirmado nada a ciencia cierta Y yo estuve en el día de ayer visitando el Tribunal Supremo de Jalisco Para recoger algunas informaciones sobre todo lo que está pasando con el caso del Lefty SM Y es que a pesar de que su esposa Esamari publicó diversas informaciones en su cuenta de Instagram Donde esta decía de que a su esposo no fueron a atracarlo ni a quitarle ninguna de sus pertenencias Sino que fueron directamente por él a quitarle la vida Y aunque luego esta se mostró muy vulnerable en sus redes sociales Diciendo de que lo extrañaba mucho Y que no se podía creer lo que le estaba pasando Y que todo era un sueño La policía la tiene como la principal sospechosa de la muerte de su pareja Lefty SM Cabe de recalcar de que no se está confirmando de que ella fue quien hizo el asesinato Sino que está bajo investigación Y mientras no se dé con los paraderos de los presuntos delincuentes Ella debe mantenerse bajo investigación Además le tienen los teléfonos intervenido Y está privada de libertad O sea no es que esta esta presa Sino que cada movimiento que ella hace La policía la está siguiendo Es la principal sospechosa de su pareja Lefty SM Señores así como lo pueden escuchar Esa Mari está siendo totalmente investigada Ya que fue esta la que presenció el momento de los hechos Que impartieron varios disparos a su pareja Y que aún no se sabe nada de los presuntos delincuentes Aunque muchísimas personas señalan al lobby Como el principal delincuente que cometió el hecho Acompañado supuestamente de un familiar de Lefty Llamado El Greña señores Esto está un poco complicado Cada vez se pone más color de hormiga Este caso de Lefty SM señores Y todo el pueblo mexicano está indignado Y solamente se pide justicia Es una muerte que ha sido muy dolorosa Para todo el mundo Ya que Lefty nunca se había escuchado En ninguna cosa rara Ni en nada de nada de ilegalidad señores Este simplemente velaba por cumplir sus sueños Y por llevarle el pan de cada día a su familia Y estos delincuentes que aún no se saben nada de ellos Cometieron esta atrocidad Esta fatalidad señores Debe la policía y todo el pueblo de Jalisco Hacer huelgas para que se pueda dar con estos delincuentes Bueno mi gente hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión en la caja de los comentarios Suscríbete, comparte y deja tu like